Tiranosaurus rex es el dinosaurio más popular y quizá sea una de las criaturas fósiles más reconocidas tanto por amantes de la paleontología como por el público en general. Su nombre mismo es evocador y su estudio formal es bastante amplio en el mundo paleontológico. Aún con todo esto no existen ejemplares completos al 100% y cada nuevo espécimen aporta más a su conocimiento. En este video te contaremos sobre el ejemplar más grande conocido hasta la fecha, más grande incluso que la popular Sue. Así que no te despegues de tu pantalla, estás en Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Los primeros restos de Tiranosaurus rex fueron descubiertos en Wyoming, Estados Unidos, en el año 1900, hace ya 119 años. Sin embargo, la descripción científica de la especie llevada a cabo por el paleontólogo Henry Fairfield Osborne en 1905 se valió de un segundo ejemplar descubierto en Montana en el año de 1902 y cuya excavación terminó el mismo año de su descripción. Este segundo ejemplar, que representa a toda la especie, el denominado polotipo, lleva por nombre formal CM9380, que es el número de colección del Museo Carnegie, donde actualmente se alojan sus restos fósiles. Consta de 34 elementos óseos y dentales que juntos representan el 11% del total del esqueleto de un T-Rex. Desde 1905 y a la fecha se descubrieron y describieron muchos más ejemplares de Tiranosaurus rex, algunos de ellos más completos que otros. De estos destacan el AMNH 5027, llamado así porque está alojado en el Museo Americano de Historia Natural, que figura como logo de nuestro canal y fue descubierto en 1908 en Montana. La completitud de este ejemplar, con 143 restos óseos, se estima en un 48%. Este Tiranosaurio es muy importante porque representó el primer cráneo más o menos completo de T-Rex conocido hasta la fecha de su descubrimiento y también fue el ejemplar más completo hasta 1990, con el descubrimiento del MOR 555, apodado cariñosamente Wankel Rex, y que representa el 49% de completitud ósea, con 146 restos, solo un 1% más que el AMNH 5027. Sin embargo, otro ejemplar recolectado ese mismo año, 1990, cambiaría la historia. Se trata ni más ni menos que del ejemplar que lleva por nombre formal FMNH PR 2081, dado que se aloja en el Museo Field de Chicago, que es lo que significan esas siglas, y que seguramente es mucho mejor conocido por su nombre informal de ZOO. Este ejemplar consta de 219 restos óseos que suman un increíble 73% del total de un T-Rex. Con esto, se ganó el título del ejemplar mejor conservado de T-Rex, y además del más grande, pues las estimaciones indican que ZOO medía 12.3 metros de largo, con 3.66 metros de altura la cruz, y un peso de 8.462 kilogramos. Y aquí cabe insertar una aclaración pertinente. En el día a día pensamos en lo más grande como algo que sea más alto o más largo que otra cosa. Así, por ejemplo, podríamos decir que esta lancha de 3.4 metros de largo es más grande que este auto de 2.7 metros. Pero en biología y paleontología la cosa no funciona así. En ciencia decimos que un organismo es más grande que otro cuando pesa más, o mejor dicho, cuando posee más masa. De tal forma, la lancha de 3.4 metros de largo, que pesa 56 kilogramos, sería más pequeña que el auto, que pesa 750 kilogramos. O lo sería si fueran entidades biológicas. Tengamos eso en mente, ya que hablando de dinosaurios es lo mismo, pues más grande es igual a más pesado. Y en lo que respecta a ejemplares de T-Rex, este año se marca un nuevo hito, pues se ha descrito un ejemplar que rebasa su entalla. El ejemplar lleva por nombre formal RSMP 2523.8, dado que está alojado en el Museo Real de Saskatchewan, Canadá. Aunque de modo informal, lleva el mote de Scotty, quizá porque lo estudió ampliamente el paleontólogo Scott Persons. Como fuere, Scotty fue descubierto en 1991 en Saskatchewan, y fue excavado en un periodo que va de 1994 a 2001. Ahora sabemos que Scotty era un T-Rex robusto, que tenía aproximadamente 30 años de edad cuando murió, lo que lo convierte en el ejemplar más senil de T-Rex conocido, ya que Sue tenía apenas 28 años de edad. Scotty medía unos 13 metros de longitud y pesaba 8,870 kilogramos, medidas que lo coronan como el mayor T-Rex conocido. Desafortunadamente para Scotty no todo es gloria, pues en completitud representa el 65 a 70% del esqueleto, lo que es menos de lo que posee Sue, que sigue siendo el T-Rex más completo conocido a la fecha. Cabe destacar que Sue y Scotty son solo nombres cariñosos dados a los ejemplares, y que no representan realmente su sexo biológico, pero eso lo trataremos en videos posteriores. Con estas medidas máximas, T-Rex se corona como el dinosaurio carnívoro más grande de todos. Recuerden que grande es masivo, no largo, pues Spinosaurus, con sus 15 a 15 metros y medio de longitud, sigue siendo el terópodo más largo de todos, pero su masa corporal no rivaliza con la del T-Rex. Y lo mismo pasa con dinosaurios del cono sur, como Giganotosaurus carolini, que medía unos impresionantes 13 metros de largo, pero pesaba 6,260 kilogramos, casi un 30% menos que Scotty. A pesar de que ha transcurrido más de un siglo del descubrimiento y primeros estudios de T-Rex, aún seguimos aprendiendo cosas nuevas, y todavía nos aguarda responder muchas incógnitas sobre esta icónica especie. Descubrimientos como el de Scotty ponen de manifiesto que aún nos queda mucho que aprender de estos, los lagartos terribles. Eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y no olvides activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de todo lo nuevo que tenemos para ti. Esto fue Paleos, la historia del mayor T-Rex en la Tierra.